Gracias por invitarme. Tengo un gusto tan grande de estar de vuelta aquí en Puerto Rico y con todos ustedes. Me quedé muy impresionada, entonces he decidido volver y aquí estoy. ¿Cómo están? Soy Lina y yo tuve el placer muy grande de ser uno de los evaluadores para el Premio Mundial de la Habitat para la ONG que organiza los premios para la ONG. Estuvimos aquí unos cinco días en noviembre y gracias a la hospitalidad de las comunidades, el fideicomiso, de los líderes comunitarios, el G8 y el staff del proyecto Enlace pudimos conocer el trabajo que ustedes han hecho durante tantos años. Y quedamos muy impresionados, como dije, y regresamos a Inglaterra, recomiendo sin ninguna duda a los jueces del premio. O sea, los jueces del premio eran el director general de la ONG, de Habitat, y la reposición especial sobre vivienda para la ONG. Y nosotros recomendamos que ustedes den ganar el premio y ellos inmediatamente estarán de acuerdo. Entonces, ¿cómo se nos ha resultado? Muchísimas felicitaciones. Lidia me ha pedido, voy a darles unos comentarios sobre observaciones, sobre lo que me ha parecido a mí y a mí en el proyecto y todo lo que yo he visto. Entonces, mi profesión es antropología urbana, soy antropóloga urbana, y lo cual significa que estudio cómo vive la gente en la ciudad. Me interesa, sobre todo, saber cómo la gente encuentra maneras de enfrentar los desafíos urbanas, maneras que muchas veces son desestimadas o simplemente ignoradas por los que gobiernan y planifican la ciudad. Y a mí me interesa mucho poder funcionar como un informante, para informar a esos mismos planificadores, para que entiendan mejor cómo funciona la ciudad. No solo para los que tienen el poder, pero también para la gente, cómo funciona. Y cómo esa gente confronta los problemas que las ciudades nos dan. Y hay muchos problemas, como lo sabemos todos. La urbanización masiva que vemos ahora no es puramente por las oportunidades que ofrecen las ciudades, en términos de trabajo o de educación, pero también es el empuje, es el resultado de una expulsión de millones de personas de sus tierras. Tienen que ir a las ciudades. Eso yo creo que es un resultado también de las políticas que favorecen a los intereses, sobre todo de los privilegiados, y no tanto a los derechos de los trabajadores. Eso es un resultado de las políticas que favorecen la instalación y no tanto a la sustentabilidad. Entonces, millones de personas son expulsados hoy en día hacia la ciudad, pero ahí también, en las ciudades mismas, existen las mismas políticas muchas veces. Políticas urbanas que no toman tanto en cuenta, que no todos podemos pagar un penthouse, un visto a la playa. Sin embargo, la construcción hoy en día es mucho, la construcción urbana está concentrada en ese grupo pequeño de gente. Es más, no solo es cuestión de construcción, pero en esas políticas urbanas también vemos que se favorece a veces la destrucción de casas, la destrucción de viviendas, de zonas completas a veces, para hacer lucros, sobre todo. Y esta política decide no ver quién es la gente que vive en las ciudades. Decide no entender la tecnología social de las ciudades. Y es por eso que nos gustó tanto lo que vimos aquí, porque esto es un esfuerzo colectivo de gente local, para salvar un barrio local, para construir jardines locales, con productos locales. Se trata de vivienda local, de escuelas locales. Sin embargo, es un ejemplo para el mundo entero, porque hay muchísimos barrios que están enfrentados con los mismos retos. Hay tantas ciudades donde llega gente, tanto como aquí al cañón han llegado décadas atrás, gente que por varias razones ya no pueden vivir donde vivían, y se tienen que buscar maneras de salir para adelante, construyendo sus propias casas, que luego, con el tiempo, son mejoradas y se convierten en zonas urbanas vibrantes, con muchísimas oportunidades, tanto como lo es en el cañón. Pero la política albana, en muchos lugares, decide no invertir en esas zonas, y decide que despasar a toda la gente que vive ahí, y destruir lo que se ha construido es preferible. Es preferible realojar a una pequeña parte de los que fueron despasados en viviendas públicas. En muchos casos, lo que hemos visto nosotros también en esas viviendas públicas, son de mala calidad y tienen un costo caro para la sociedad. Y esto crea una situación, una posición muy insegura para muchas comunidades. No tienen el poder para cambiar la política, y tampoco tienen el dinero para luchar de manera individual contra esos despasamientos. Y es por eso que lo que estamos haciendo ustedes con el fideicomiso nos pareció tan importante. Es el primer fideicomiso del que yo ya he oído hablar, que se ha formado en una zona de origen informal, y se ha convertido en el fideicomiso más grande del mundo. Esto es fantástico. Y está abierto a todos los que viven aquí. Y esto es un modelo que cuestiona las políticas urbanas dominantes y está hecho por el pueblo mismo, o sea, bottom up y no desde arriba. Es una herramienta que nos pareció muy, muy fuerte, muy sólida, para poder luchar por el derecho de permanecer a la ciudad, por el derecho mismo de la ciudad, por el derecho de mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades, y por el derecho de la salud en la zona que fue construida por sus comunidades, en tiempos cuando nadie tenía más solución para ellos. Y tanto como ellos, en lo que hace todas las comunidades del caño, han creado su propia solución, una solución local para un problema que es un mercado. Y uno de los elementos más fuertes que nos ha parecido en este proyecto es que las comunidades no están solas. No podíamos ser solas, sino tenemos a mi lado, 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 a mi lado y a todos ustedes. Esto es lo que inmediatamente nos gustó, desde el primer momento que leímos la aplicación para estos premios. El fideicomiso tiene el apoyo de cientos de voluntarios, profesionales, abogados, notarios, las universidades, los bancos. Esto es algo que nunca habíamos visto, pero es un modelo para todo el mundo. Ustedes han entendido que el fideicomiso no solo ayuda a los que viven en el caño, pero es la restauración ecológica, la preservación del barrio, ayuda a toda la isla. Y esto es espectacular, no puedo decirlo mal, es un ejemplo para el mundo, realmente. Bueno, hay tantas otras cosas que yo podría mencionar, que nos ha impresionado. El trabajo, por ejemplo, para fomentar la economía local, las microartestas, esto tampoco nunca lo habíamos visto. La educación ecológica, el papel de los jóvenes, que nos construimos una reunión con los jóvenes y después estamos muy felices y con muchísima esperanza para el mundo, porque la verdad las cosas no es tanto normal. También nos impresionó la calidad del diseño del modelo de Caño. Podría hablar muchísimo tiempo más, pero eso es lo que quería mencionar. Y queremos ver muchos fideicomisos que se modelan a este fideicomiso del Caño 2020. Yo no tengo ninguna duda de que el mundo sería mucho mejor si hubiera mucho más fideicomisos. Bueno, espero que la delegación a Quito sea grande y voy a ayudar a discernir a la palabra para que podamos coleccionar, para que vaya a un grupo muy grande, porque es súper importante que ahí en Quito, donde va a estar todo el mundo de turbanismo, que se escuche la voz de Caño. Bueno, nada, felicitaciones a todos.